Chic Boutique presenta Chic Boutique presenta En esta ocasión iniciamos nuestra aventura Dándoles la recomendación extrema Desde Boutique Flor de Caña Donde les quiero contar Que aquí pueden venir a degustar De un delicioso café gourmet Flor de Caña Y acompañarlos con las mermeladas De distintos sabores Que pueden encontrar por acá Que por supuesto también son Orgullo Nicaragüense Flor de Caña Todos estos productos y mucho más En esta época navideña Que andan buscando ese obsequio perfecto Para sus seres queridos Los pueden adquirir aquí en la boutique Nosotros por nuestra parte Les vamos a mostrar un pedacito De nuestra Nicaragua Y es que en esta ocasión Hicimos el viaje hasta Yalí Ginotega Y pues les queremos contar Todos los detalles No sin antes presentarles El perfil del invitado especial Del día de hoy Hoy en de extremo a extremo Nos acompaña un chavalo Que se caracteriza por ser Todo un artista de la fotografía Les hablamos de Emmanuel Barquero Este joven licenciado En comunicación social Con enfoque en producción audiovisual Ha participado en numerosos talleres De fotografía Y videos nacionales e internacionales Su trabajo lo ha llevado por diferentes países de América y Europa Ha trabajado para prestigiosas agencias de publicidad Empresas y ONGs en campañas publicitarias Y de concientización social Emmanuel cuenta con 8 años de experiencia En lo que nos dice que es su gran pasión La fotografía Actualmente después de mucho trabajo y esfuerzo Dirige su propia empresa de nombre BQ Y como a nosotros nos encantan los emprendedores Le damos la más cordial bienvenida A de extremo a extremo Y ya se encuentra con nosotros En de extremo a extremo Mi estimadísimo Emmanuel Barquero Fotógrafo profesional Y el día de hoy es el invitado extremo Gracias por aceptar esta invitación Emmanuel ¿Estás listo? Gracias por invitarme Sí, estamos listos Te viniste con tus botitas de ule Tu cámara Obvio, eso no puede faltar Y tu respectivo bolsito aventurero Me encanta Vamos a ver si logramos subir Todo lo que me contaron Que vamos a subir Este recorrido es primera vez Para nosotros dos Es primera vez que visitamos Yalí Ginoteca Así que vamos a ver Toda la agenda que nos prepararon Si escuchamos Tras de cámara Que una agenda bastante extrema Así que acompáñennos a ver Que tal estamos en condiciones físicas Vamos a ver definitivamente Bueno, ¿qué te parece? Si nos vamos al primer segmento Tu destino Perfecto, vamos Vámonos Tu destino Allejado a la sombra De un volcán activo Con flor de caña Enriquecido por tierra volcánica Llegamos por primera vez A este hermoso lugar Donde el tiempo parece detenerse Esta es nuestra primera visita Al parque ecoturístico Cerro Volcán Yalí Y definitivamente Quedamos maravillados Desde el principio Con tanta naturaleza Amabilidad de los habitantes Y el excelente clima de la zona Y el excelente clima de la zona Lo primero que queremos contarles Es que desde que entras Tu respectivo par de botas de ULE Estará esperando por vos Puedes llevar las propias O solicitar unas con anticipación El siguiente punto a contarles Es de la excelente opción de hospedaje Que aquí encontrarán El centro de visitantes Está habilitado Para recibirlos Con las mejores condiciones Las habitaciones Son totalmente nuevas Y cuentan con las comodidades Más que necesarias Al tratarse de un lugar Que ofrece turismo rural Un lugar comunitario Momento de empezar Con el recorrido A este circuito turístico Aquí La idea es visitar Diferentes fincas de productores Involucrados en el proyecto comunitario Quiero decirles Que este tipo de turismo Te llena el corazón De buena vibra Y que esta es Una súper recomendación extrema Para planear las vacaciones Que ya se acercan La primera finca que visitamos Fue la de Don Evaristo Duarte Un orgulloso productor Que nos llegó a degustar Una de las delicias De la zona Ahorita estamos Andamos mirando El plantillo de caña Donde vamos a cortar caña Para ir después A sacar el caldo Al tapichito de mano Y luego tomar un caldo Pero todo aquí Tiene su historia Y el amor que esta gente Le pone a lo que hace Es admirable Si no me creen Solo escuchan las palabras De Don Evaristo Le digo que yo nací En cuna de caña Ese fue mi trabajo Desde pequeñito Arreando bueyes Envolviendo dulces Este Alpeñiques Emburrando caña Le llamábamos Botando bagazos Para que no se acumularan Allí en el trapiche Se pierde Todas Las fincas de caña Que estaban establecidas Se venden los trapiches Los bueyes Desaparecen Pero yo recuperé La semilla Porque Yo nací Bajo la caña Me gustaba La miel El dulce La ceñica El caldo La cachaza Entonces voy a recuperar Recuperé Ahorita tengo un poco menos Había dos manzanas Porque no ocupaba Para picarle al ganado Pero ahorita ya lo dejé Eliminé un poco el ganado Y entonces Dejé para estar Que no se pierda La tradición Ven que lindo es amar Lo que se hace Cuánta buena energía En este señor Que ya con la caña cortada Nos llevó A su pequeño trapiche Donde intentamos Cooperarle con la extracción Del famoso caldo Y esto Sí que resultó ser Una delicia Este caldo de la caña También puede ser Mezclado con naranja Y según escuché De mi invitado extremo Así sabe Aún mejor Y por supuesto Que en Manuel No podía quedarse Sin retratar A tan gentil Personaje Continuamos Con el recorrido Por estos senderos Del parque Cerro Volcán Yalí El cual Forma parte De las 78 Reservas Naturales Del país Aquí Nace La cordillera Isabelia La cual culmina En el Caribe Norte De Nicaragua La siguiente parada Fue otra De las fincas Productoras Del área Esta vez Nos recibe Otra delicia Que nos encanta A los nicaragüenses Las guayabas Solo que estas Son cultivadas De manera tradicional O como se diría Modernamente Orgánicas El cultivo de la guayaba Es un cultivo alternativo Pues a los demás Cultivos de la finca Y se hace Con el fin Pues de que Que también Los turistas Pues tengan La oportunidad De disfrutar De una guayaba Conocerla Ver como es La plantación Que es lo que Le hacemos A la guayaba Como ustedes Pudieron ver En el plantillo Las guayabas Están envueltas En papel Pero ese no es Un papel Cualquiera Pues es un papel De guías Telefónicas Que es resistente Al agua Entonces El objetivo De envolverla En papel Es para que Los insectos No piquen La guayaba Y no haya Necesidad De estar aplicando Insecticida ¿Me entiende? Porque usted Así puede disfrutar De una guayaba Y no tiene Un riesgo Pues de intoxicarse Después de tanto Recorrido Por estos senderos De la comunidad Definitivamente Se nos antojó Esa comida Típica del campo Y es que ¿Quién puede resistirse A unos frijolitos Crema Huevos de amor Y café Todos cultivados Y recogidos Por manos Nicaragüenses No puedo explicarles La delicia De almuerzo Que tuvimos Solo me queda Invitarlos A realizar Este tour Que finaliza Con una de las vistas Más hermosas Que ustedes Podrán apreciar Nos dirigimos Al cerro La gallina Un lugar perfecto Para realizar Hiking Al final Te encontrarás Con miradores Donde podés Aprovechar Para disfrutar Del aire puro De la naturaleza Y por supuesto Para más fotos Pero aún Falta el detalle Más importante Que queremos Contarles Y es que Este proyecto Reúne todo El esfuerzo De esta gente Que conocieron Y para poder Llevarlo a cabo Tuvieron que pasar Ciertos retos Este proyecto Nace De la comunidad En la comunidad Del volcán Está compuesta Por Por Pequeños productores De café Y Uno de ellos Vivió la experiencia En otros municipios De De ver Cómo Se podía Hacer En este país Turismo Rural Comunitario Trajo la idea Y La conversamos Con Otros productores De la comunidad Y fue así Que Buscamos Ayuda Con estudiantes De turismo De La ciudad De Esteli Los muchachos Vinieron Estuvieron con nosotros Aquí compartiendo Ocho días Y Y eso Hizo que La idea Pues Tomara mayor fuerza Una vez Que el Frente Sandinista Llega Al poder En O retoma Más bien El poder En el año 2013 Nosotros Como gobierno Presidido Por el Frente Sandinista Nos involucramos Ya de manera Directa En el proyecto Lo formulamos Con esfuerzo De la municipalidad Y Participamos De un concurso A nivel Departamental En el que El ministerio O el instituto De turismo Ofertaba A un municipio Por cada departamento Del norte Un proyecto Como este Nos preparamos Inclusive Ese día Tuvimos La participación De muchos Habitantes De la comunidad Y Gracias Y Gracias a Dios Gracias al esfuerzo De ellos Logramos Ganar El concurso Inclusive Los expositores Fueron Productores De la comunidad Así como Escucharon Este lugar Está construido Gracias a los Ocho millones De Córdobas Que ganaron Estos comunitarios En un concurso Para desarrollar La zona Donde viven Hay mucho Entusiasmo En pro De este Hermoso Proyecto Y como Sabemos Que quieren Agendar Su gira A este lugar Les dejamos Saber Que pueden Hacerlo A través De la página En facebook Parque Ecoturístico Cerro Volcán Yalí Nosotros Nos vamos A ir A un corte Comercial Pero no se Muevan De sus Lugares Que volvemos Con muchísimo Más Añejado A la sombra De un Volcán Activo Un ron Único Y complejo Que refleja La riqueza Y el carácter Del volcán Que lo vio Nacer Un flor De caña Enriquecido Por tierra Volcánica Rexona Les dio A estas mujeres Una pulsera Que se activa Con el movimiento Para que entiendan Cuánto se mueven Y creó Rexona Con Motion Sense El primer antitranspirante Del mundo Con exclusivas Microcapsulas Que se activan Con el movimiento Liberando protección Extra Cada vez que te mueves Motion Sense Protección Para mantenerte En movimiento Rexona No te abandona En el ring Hay que saber Moverse Y protegerse Por eso uso Rexona Antiocterial Que me protege Del sudor Y del mal olor Mientras yo doy Mi mejor golpe La pasión Me mueve Rexona Me protege Pei Le Light 出來 Sele Quart Putin 진행 plates Pei Pei N Pei Boi Para Do De Pei To Pei 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver cuántos metros podemos hacer. No les prometemos que vamos a llegar hasta el final. Le somos sinceros, ¿verdad, Emanuel? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a echarle todo y vamos a ver qué tal nos pasa. Pero que persevera, alcanza. Empezamos nuestra aventura extrema y no tardamos en darnos cuenta de que lo que Don Noel nos comentaba es totalmente verdadero. Este tour lechero requiere tu máximo de actividad física y si estás acostumbrado a la vida de ciudad, pues te cuento que te sacará un poco, o mejor dicho, bastante de tu zona de confort. A pesar de que aquí mi invitado tuvo que olvidarse de toda la tecnología, se armó de una súper actitud y motivación que nos hicieron recorrer con la mejor vibra estos senderos llenos de naturaleza. Y siendo todo un fotógrafo profesional, por supuesto que no podían faltar las fotos. Este tour es perfecto para que observes la biodiversidad de la zona. Aquí te esperan desde los famosos robles barbones hasta las plantaciones de café y los distintos riachuelos que bajan del cerro de agua. Otra cosa que también te esperan son muchísimas escaleras y por supuesto dar tu máximo esfuerzo para llegar a la meta. Aunque a veces se vea bastante inalcanzable. Si te preguntas el porqué del nombre de esta gira es porque la especialidad de este tour lechero es llevarte a ordeñar vacas y a observar la crianza de ganado, la cual es una de las principales actividades económicas de la zona. Otra de las actividades que podés disfrutar una vez llegas a la meta después de todos los retos en el camino es de esta impresionante vista, donde te podés tomar un momento para escuchar a la madre naturaleza en todo su esplendor y admirar las bellezas de este hermoso planeta. Este tour es la recomendación extrema para todos esos aventureros que aman llevar un estilo de vida activo y al mismo tiempo entretenerse cooperando con lo que es el turismo rural comunitario de nuestro país. Así finalizamos este sendero, este tour, el tour lechero. ¿Qué te pareció, Emanuel? Muy bonito, un poco cansado, pero vale la pena la verdad, muy cafetales, todo lo que son la naturaleza, la verdad es que vale la pena. Un poco cansado la verdad, pero sí, la verdad es que al final la vista te dice bastante, lo volvería a hacer. Totalmente, yo también, es primera vez para los dos que realizamos este tour, sí requiere su máxima actividad física, pasan por los rígitos que bajan del cerro de agua, también ven los cafetales, extremo contacto con la naturaleza, ven los robles barbones que es impresionante y pues totalmente la vista cuando llegas también te deja como quiero quedarme aquí, ¿verdad? Definitivamente, el clima está increíble. El clima es lo mejor, así que totalmente recomendado que se vengan a realizar turismo rural comunitario, además de conocer una parte más de nuestra hermosa Nicaragua, están apoyando a todos los pobladores que se unieron para ofrecer esta ruta aquí en lo que es Yalí-Ginoteca. Así que nosotros vamos a seguir con más, todavía quedan más actividades, Emanuel. ¿Listo? Vamos. Nos vamos. Seguimos con más en De Extremo a Extremo y como ustedes saben, hoy estamos recorriendo todo lo que es este circuito de Yalí-Ginoteca y algo que no podemos obviar es probar las delicias gastronómicas de la zona. Así que nos hemos trasladado hasta el comedor Sabor del Campo y ya les voy a contar que ese nombre está muy bien puesto por su propietaria que me acompaña el día de hoy, Doña Aura Méndez. Gracias por recibirnos a todo el equipo de Extremo y cuéntenos, me dijeron de que aquí es donde se puede degustar la mejor comida del área, ¿ah, Doña Aura? Ah, sí. Bueno, sí, quitamos para servirle, ya sabes, siempre dando todo lo del campo, el sabor del campo. Porque, bueno, la materia prima, todo lo que producimos casi en la zona, gracias a Dios aquí lo traemos para gozar el sabor del campo. Perfecto. Y aquella famosa sopa de gallina india. Gallina india en albóndigas también, que gracias a Dios más o menos. Esa es muy solicitada. Sí. Cuéntenos un poquito cómo podemos localizar este lugar y, aparte de eso, cómo podemos reservar, cómo llegamos hasta este lugar y si podemos pedir platillos especiales que quieran degustarlos. Claro que sí, siempre y cuando el número de teléfono está ahí, se los puedo dar. Cuando alguien quiere un platillo especial, por lo menos se lo preparamos. Y es la comunidad Volcán Yalí, Cerro de Yalí, ya sabes, que es el centro turístico que tenemos aquí, que gracias a Dios, pues, nos está desarrollando bonito ahorita. Y entonces, la carretera sobre la carretera Yalí, contigo, Escuela Boniche, la dirección del sabor del campo. No se pueden perder la carretera. Les anuncio que está en perfectas condiciones, así que ustedes pueden llegar en su vehículo liviano. No necesitan de un 4x4 para venir acá a Comedor Sabor del Campo. Otra de las cosas que les quiero comentar es que este comedor está incluido en lo que es la ruta turística que estamos visitando, que estamos realizando el día de hoy. Así que ustedes se pueden comunicar con lo que es el centro ecoturístico del Cerro Yalí. Y así pueden venir acá a lo que es el Comedor Sabor del Campo. Bueno, doña Aura, muchísimas gracias por habernos recibido y por habernos preparado esos riquísimos platillos orgánicos, sobre todo, ¿verdad? Con 100% naturales, 100% preparados por manos nicaragüenses y ustedes están más que invitados aquí a venir a degustar todos estos platillos con el sabor típico de la zona. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero ya volvemos con más aquí en De Extremo a Extremo. Rexona les dio a estas mujeres una pulsera que se activa con el movimiento para que entiendan cuánto se mueve. Y creo Rexona con Motion Sense, el primer antitranspirante del mundo con exclusivas microcápsulas que se activan con el movimiento, liberando protección extra cada vez que te mueves. Motion Sense, protección para mantenerte en movimiento. Rexona no te abandona. En el ring hay que saber moverse y protegerse. Por eso uso Rexona Antiocterial, que me protege del sudor y del mal olor, mientras yo doy mi mejor golpe. La pasión me mueve, Rexona me protege. En el ring hay que seguir con más de la paz. Queremos despedida. En el ring hay que ver con el Mapo. Añejado a la sombra de un volcán activo. Con flor de caña. Enriquecido por tierra volcánica. Empezamos nuestra noche de la manera más espectacular. Con esta deliciosa cena hecha por las mejores manos que podás encontrar. Manos de los comunitarios de Yalí, Ginoteca. Les juro que no puede haber mejor forma de terminar este circuito que presenciando la unidad de toda una comunidad en pro de salir adelante y saber que está siendo parte de este cambio. Otro detalle que mencionar es que si tenés años de no disfrutar de un excelente platillo con productos 100% del campo, esta es tu oportunidad. Pero no solo eso, la gente aquí es tan amable que incluso organizaron a todo el coro de niños para que nos hicieran esta pequeña demostración del hermoso talento que poseen. Pajarita Guasiruca, Virgen Pajara Maicera, Pajarita Cocoroca, Pajara Guarda Frontera, Pajarita Segoviana, Pajarita del San Juan, Virgen Pajara Subteaba, Pajarita de Ayapal. Te pedimos por tu hijo, de tu vientre más amado, el obrero, el campesino, el humilde, el explotado. Te pedimos por tu pueblo, Virgen Pajara, el volar, no dejes marchar tu vuelo, Pajarita de la Paz. Y por supuesto que no podemos despedirnos sin las respectivas palabras del invitado especial. Ya estamos en nuestro segmento Cae la Noche y pues por supuesto después de esta riquísima cena que tuvimos en Manuel, en esta comunidad que nos ha recibido con los brazos abiertos, de verdad que estamos súper agradecidos por la amabilidad. Yo creo que una de las cosas que hace encantador un lugar, además de la naturaleza, es la gente. Y hoy nos han recibido y tratado de maravilla a todo el team de Extremo a Extremo. Y me alegra que hayas podido compartir con nosotros esta experiencia. ¿Qué te ha parecido todo tu día? La verdad, súper lindo. Me ha encantado la experiencia. La gente es súper, súper, súper linda. La comida es súper rica. Un poco cansado, pero todo bien. Yo te dije que ibas a utilizar bastante de tus fuerzas y estoy orgullosa de vos porque lo lograste. Llegaste hasta el final ya con las últimas, pero lo lograste. Con las últimas, pero sí. Eh, Manuel, contanos un poquito. Bueno, ya sabemos que sos fotógrafo para la gente que aún no conoce mucho de tu trabajo. A mí me encanta hacer esta pregunta en de Extremo a Extremo. Yo te lo dije detrás de cámara. Y es que me encanta que, bueno, ya se sabe que sos una persona exitosa hoy en día. Tenés tu propia compañía, Becu, que es de fotografía. Te dedicas a lo que te apasiona, a lo que te gusta y eso es una gran bendición. Pero antes de llegar hasta ese punto existió un camino que recorrer. Contanos acerca del camino para llegar hasta tener tu propia compañía y lo que el día de hoy es Becu. Creo que fue simple y sencillamente algo que se fue dando poco a poco. Comencé básicamente como freelance y poco a poco comencé a conseguir muchísimo más trabajo hasta el punto en el que decidí, junto con mi socio, montar Becu. Lo cual es para llegar a un mercado en el que no estaba llegando yo solo. Entonces es con el objetivo de hacer crecer un poco más mi negocio. ¿Hace cuánto que estás trabajando como fotógrafo? Como fotógrafo alrededor de nueve años. ¿Y los inicios cómo fueron? ¿Fueron difíciles? ¿Trabajaste de gratis? ¿Trabajaste cómo fueron tus inicios? Pues como todo mundo se empieza cobrando poco o básicamente no cobrando para darte un poquito de publicidad. Acá en Nicaragua se conoce, o es bastante normal el tratar de darte a conocer a través de colaborar con ciertas marcas, con ciertas revistas, con agencias. Y pues nada, comencé de esa manera, pero poco a poco mi trabajo se dio a conocer un poco más y ya llegó un punto en el que me sentía cómodo cobrando por él. Otra de las cosas que has andado haciendo el día de hoy como todo fotógrafo profesional, descargando tu cámara y retratando las cosas que has visto en esta gira. ¿Qué ha sido de todo lo que has visto en esta comunidad, en todo lo que hemos recorrido, lo que más te ha llamado la atención? Pues dos cosas. Los paisajes impresionantes, bellísimos, haber subido hasta las cimas del tour lechero. Y la verdad la gente, o sea, uno de las personas que me pareció más amable fue un evaristo con la caña de azúcar. Y fue, o sea, súper lindo para qué, y súper rico la melada, ¿cómo se llama? ¿La bebida? Ah, lo de la caña de azúcar. Lo de la caña de azúcar, si ahorita no recuerdo el nombre, pero sí súper sabroso. Y la verdad es que, guarapo, y pues la verdad es que vale la pena. Así es, entonces súper recomendado este tour. Sí, de hecho sí, yo lo volvería a hacer. El día de hoy hemos hecho una variación para finalizar nuestro día, y es que en vez de tener ron, tenemos flor de caña, pero en la versión expreso. Pues ya lo habías probado. No, primera vez. Así que, ¿qué te parece si hacemos el brindis oficial extremo para finalizar un día exitoso de tour por lo que es Yalí Ginoteca, y esperando que vuelva a acompañarnos en otra ocasión por otro rinconcito de Nicaragua? Mucho gusto. Bueno, bueno. Salud. Y con ese brindis extremo despedimos una edición más. Recuerden estar pendientes de las dinámicas que tenemos a través de nuestras redes sociales y de los próximos e increíbles destinos que les estaremos presentando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!